Tijuana, Baja California. Más de 13 kilos de metanfetamina fueron decomisados y dos hombres asegurados en residencial del bosque. A través de un comunicado, la policía estatal preventiva informó que al realizar patrullaje sobre la privada ópalo observaron un auto Mitsubishi y Miras a bordo del cual se encontraban dos sujetos. Le también, aseguran pastillas de fentanilo en aeropuerto de Tijuana. Estos, al percatarse de la presencia policial intentaron esconderse, por lo que los agentes procedieron a entrevistarlos de manera preventiva. Los sospechosos se identificaron como Irán, N., de 21 años, y José Alfredo, N., de 33 años de edad. Al realizar una revisión de rutina, los policías descubrieron al interior del vehículo una mochila negra que contenía varios paquetes con un peso aproximado de 13 kilos 500 gramos de una sustancia con aspecto similar a la metanfetamina. Le también, hallan dos embolsados, en parque de Villa del Álamo ante la posible comisión de un delito, ambos sujetos fueron puestos bajo arresto y a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.